Música Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy, 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy, 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 que se asoba el palo, miren que ella se subió Uy, 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 que se meta el hoyo, miren que ella se metió Música Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de la Juana se salen a calentar En el patio de la Juana se salen a calentar Uy, 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy, 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy, 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 que se asoba el palo, miren que ella se subió Uy, 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 que se meta el hoyo, miren que ella se metió Uy, 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 que se meta el hoyo, miren que ella se metió Uy, 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 que se meta el hoyo, miren que ella se metió Uy, uy, que se meta el hoyo, miren que ella se metió Uy, uy, que se meta el hoyo, miren que ella se misina Uy, uy, que se meta el hoyo, miren que ella se metió Dame el pendejo, ay mi tío, ay mi tío Dame día noche y aborrazo y perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no veo ya parece aborrito A la boca, que no hay otra A la boca, que no hay otra Ay, ay mi, ay mi, vos la, vos la, vos la Juntan atrás o da, no, 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 no A la boca, a la boca Se un bonito, la boca lima, aquí Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a media noche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe y amanece aburrido A la boca, que no hay horda A la boca, que no hay horda Y desde Nopupetra, Michoacán Mi compa Alexis, en el acordeón compadre A la boca, que no hay horda Música Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a media noche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe y amanece aburrido A la boca, que no hay horda Dámeme tú, dámeme tú, que no hay horda Música Este dolor Música 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 Música